¿Cómo desarrollar tu mente y elevar tu intelecto y, en el proceso, también tener más autoconfianza? Eso es lo que te voy a explicar hoy en este video. Y no te imaginas ni siquiera de qué voy a hablar, porque es una cosa muy rara, muy relacionada a eso. Nunca se conectan las dos cosas. Pero, como estamos hablando de estos puntos holísticos, de cómo controlamos el sistema glandular para poder tener el control a nivel del cuerpo, porque el cuerpo es la base de todo, entonces hoy vamos a hablar de tu tiroides. Y cómo tu tiroides es tan importante para tu crecimiento. Sigue el camino, transformate, cambia el mundo, Panacea. Soy Dada Japomantra, el creador de Panacea. Entonces, vamos a mirar un poquito de esta cosa que es de la tiroides. La tiroides es una glándula. ¿Qué es una glándula? La glándula es una pequeña industria, una pequeña fábrica que trabaja para tu bienestar. Silenciosamente, sin que tú te das cuenta. Ahora, hay muchas glándulas en el cuerpo, muchísimas y de mucha variedad. Entonces, lo que necesitamos nosotros ahora es entender cómo funcionan estas glándulas. Te lo digo, te lo explico de una manera sencillísima. Imagínate una pequeña fábrica que necesita la fábrica para crear un producto ya terminado, pero para terminar este producto terminado debe tener una materia prima. Entonces, ¿de dónde sacan las glándulas la materia prima para crecer? La sacan da los cinco factores fundamentales del universo, que son el sólido, el líquido, el luminoso, la luz, el etéreo, el aire, el aéreo y etéreo. Imagínate que se puede vivir por mucho tiempo y hay personas que lo hacen a través de agua, agua, luz y aire. Con estas tres, hay gente que vive por meses o por años. Se llama bigu. Es una cosa muy rara. No es que nosotros vamos a hablar de eso ahora, porque entonces el dada me pone un ayuno por años. No. Lo que te quiero explicar es que se vive a través de estos elementos. Entonces, estas glándulas se nutren de esto. Ahora, ¿cómo se nutren? En el momento en que tú tienes esta comida, hablamos de la comida que es la cosa más sencilla, ¿sí? Si tienes esta comida, esta comida viene procesada, en 24 horas se vuelve como la parte de la essencia de la comida, ¿ok? De la essencia se vuelve sangre, la sangre se vuelve grasa, ¿sí? La grasa se vuelve teído, etcétera, etcétera, y hasta llega al máximo que son los huesos, la parte de los nervios y la médula ósea y el último es la linfa. Entonces, te puedes imaginar, es como un proceso de refinación. Una fábrica, llega el petróleo, te sale el plástico, te salen muchas cosas. Entonces, la glándula llega a todo este producto que nosotros ponemos, hay una parte de desecho que se vuelve orina y eses, sudor, etcétera, etcétera, y la otra parte se refina, entonces se vuelve sangre. Ok, después de eso, una parte se refina y una parte, no toda, una parte se queda sangre y se refina y se vuelve más, 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 hasta llegar al último. La crema de la crema de la crema es lo que se llama la linfa. Ahora, esta linfa, ¿dónde viene procesada? Dalla glándula linfática. Te pongo aquí en el video, aquí de alguna parte, este gráfico donde se ven todas las glándulas linfáticas, tú ves dónde la tienes, en muchas partes de tu cuerpo. Entonces, estas glándulas linfáticas son relacionadas, ¿a qué? A tu estiroide. ¿Cómo? Lo vamos a ver. Pero, continuando hablando de las glándulas, las glándulas linfáticas crean esta linfa y esta linfa la mandan en todo el cuerpo, porque esta linfa va a alimentar todas las glándulas de tu cuerpo. Esa es la materia prima. Pero las glándulas linfáticas son las que primero crean esta linfa, van allá al proceso. Entonces, esta materia prima es, llamámosla así, fundamental para tu crecimiento. Ahora, uno dice, ¿cómo me crece el cuerpo? Pues, me crece el pelo, las uñas, todo, ¿sí? También ha incluido la ruguita, la barriguita. ¿Cómo es que crece? Dice, no, ¿crece por qué? Porque, ¿cómo? Sí, no es eso. El punto es que esa es la parte externa que tú ves. La parte interna es porque tu sistema glandular está funcionando bien. Y tú estás creciendo. Ahora, cuando el sistema glandular se desequilibra, tú te enfermas. Aquí estamos hablando de la tiroides. Entonces, vamos ahora a regresar a esta parte de la... La tiroides es fundamental para el desarrollo mental, ¿sí? Y la elevación es intelectual. Ok. Entonces, tú quieres intelecto y tú quieres, al mismo tiempo, una mente más fuerte. ¿Cuál es la relación entre ellas y la glándula linfática? Las glándulas linfáticas son más físicas. Entonces, la persona que tiene... Nosotros hemos sido mucho más físicos. Entonces, nuestros antepasados de hace un millón de años, eran mucho más físicos. Saltábamos mucho más. Tenían una vida... Porque necesitábamos mucho más... ¿Cómo se llama? Entregadas a la naturaleza y a la soprovivencia. Hoy día no lo tenemos esto, gracias a Dios. Entonces, no hemos evolucionado, refinado. La mente se ha desarrollado mucho más. Entonces, ahora la glándula tiroides es mucho más fuerte para los seres humanos y menos fuerte para los animales. Ok. Un simio tiene las glándulas linfáticas mucho más desarrolladas, por eso salta mucho. Nosotros saltamos menos de un simio. Ok. Entonces, cuando estas glándulas se sobrecalientan o cuando estas glándulas se desequilibran, vamos a tener un choque. Ok. Entonces, si la glándula linfática nosotros la vamos a desequilibrar, ok, o la linfa que nosotros creamos es menos o la perdemos, por algún motivo, que ahora te explico cómo, la glándula linfática se vuelve más débil, más desequilibrada, y entonces esto aquí también se desequilibra. Imagínate. Entonces, está toda una conexión entre las dos cosas. Ok. Entonces, ahora regresamos a las glándulas. Las glándulas, porque la tiroides es una glándula muy importante, porque hay la glándula chiquita, pues muchísima glándulita, y está la glándula importante, como en la tiroides. Entonces, la tiroides está conectada a tu crecimiento intelectual. Entonces, ¿dónde vamos? Que ahora nosotros tenemos esta factoría, estas fábricas, ¿sí? Que queremos alimentar con materia prima. ¿Cuál es la materia prima que le vamos a dar? La linfa también viene, hemos dicho que viene de la alimentación. Pero, ¿qué importante en la alimentación? Porque hay muchísimo tipo de alimentación. Pero la tiroides, en este caso, es la clorofila, que tú sabes que es la cosa que viene de los vegetales, y el yodo, ¿ok? Entonces, este yodo lo encontramos en varias partes, pero sirve particularmente para tu tiroides. Si tú tienes problemas de tiroides, ¿por qué lo tienes? Porque se crea o hipertiroidismo o hipotiroidismo. O cuando se desequilibra mucho, o cuando se desequilibra, ¿cómo se llama? Una bajita, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que, por este yodo, tú empiezas a tener problemas de tiroides. Entonces, se vuelve, se hincha. Entonces, ¿qué va? ¿Dónde va de un médico? El médico dice, no, no, eso es que lo que hacemos, lo quitamos. Y como si te están quitando algo muy importante para ti, no es simplemente un órgano, es una glándula. No es que dices, me saco la mano, pues con la mano, no es que la mano, la mano me sirve muchísimo, ¿sí? Pero no es una cosa que a nivel glándular, que me sirve por todo el cuerpo, particularmente por mi mente y para mi autoconfianza. Yo pienso que esto es una cosa muy importante que la gente ni siquiera considera y que no está en el conocimiento médico o de la ciencia médica de hoy. Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos esta materia prima, la clorofila. Regreso al yodo porque es importante si lo terminamos. Lo encuentro en el arándano, en la fresa y en la piña, ¿ok? Esas son tres comidas donde tú te encuentres eso. Lo encuentro también en los lácteos, ¿ok? Queso, yogurto, leche. Lo encuentro también en las, siempre hablando de comida pura, ¿va bien? Lo encuentro en las algas, ¿ok? Que ya te encuentras bastante. Y lo encuentro en comida, yo lo llamo burda, significa carne, grasas, y todo ese tipo de cosas también te encuentras eso. Ok, pero ahora vamos a mirar por qué eso no sería bueno para ti si tienes problemas de hidroides particularmente. Hemos dicho que la clorofila la queremos de buena calidad, ¿ok? Buena calidad significa, si yo tengo una fábrica y quiero hacer una ropa, si tengo una tela de muy baja calidad, la ropa va a ser de muy baja calidad, ¿sí? Si yo tengo una leche que parece ya agua, no va a ser un queso excelente, ¿sí? Entonces, es la misma cosa, tú quieres dar a tu cuerpo lo mejor porque esto te sirve a ti porque te está alimentando, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué pasa? Que vamos a poner la mejor comida posible. La comida posible es algo que es, que llamamos la clorofila. Ok, ¿dónde la encontramos la clorofila? Con los vegetales. Ok, entonces, crea una muy buena calidad de linfa y no solamente la crea con muy buena velocidad, ¿ok? La otra, no. Si nosotros vamos a comer, ejemplo, carne o ese tipo de cosa, ¿qué va a hacer? Va a crear calor en el cuerpo, desequilibra el sistema glandular y se vuelve seme. Porque una cosa que no te he dicho es que la linfa tiene también tres componentes. Una se vuelve líquido seminal, la otra se vuelve espermatozo o ovos y la otra es linfa en sí misma, ¿ok? Entonces, el hecho que tú tienes, cuando la linfa de la glándula linfática baja y se conecta con los testículos o con los ovarios, se vuelve seme. ¿Ok? Es como decir, la parte mágica se transforma en acuerdo a la conexión con el sistema glandular. Entonces, cuando tú creas bastante semen, ¿qué pasa? Que tú lo quieres perder. No lo quieres perder, lo debes perder. Entonces, lo pierdes a través del sueño erótico, a través del sexo o a través de las cosas que tú piensas. ¿Ok? Entonces, una de las cosas importantes para mantener esta linfa, ¿Ok? En el cuerpo y entonces tener todo este tipo de belleza del cuerpo, porque la linfa es lo que da la vida al cuerpo. Tú has visto personas que llegan a una edad y ya la piel es toda arrugada, como si... ¿Sí o no? Y se ve que esta persona está envejecita. Tiene poca energía vital. La linfa. Te da este brillón en los ojos, esta belleza, esto como alón. ¿Ok? Es parte de eso. No solamente. Esta linfa es la comida de tu cerebro, además de tu sistema glandular, que es importantísimo. De tu cerebro. Me has dicho, tú quieres dar comidita aquí a tu estómago. Eso lo procesa. Y lo que va a dar la comida es la parte de la linfa de tu cerebro. Y por eso, cuando un hombre tiene un orgasmo, ¿qué pasa? ¡Bum! Tiene un bajón de energía horrible. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí se... ¿Cómo se llama? Debe recuperar esta energía que ha perdido. Entonces necesita unas horas, porque el sistema otra vez va a sacar de la linfa, otra vez baja a los genitales porque se perdió. Porque una cosa interesante es esta. El cuerpo humano ha sido creado para sobrevivir. Y sobrevivir significa procrear, si no la raza humana se acaba. Entonces el cuerpo funciona así. Pero nosotros no es que cuando tú tienes, ¿cómo se llama? Una relación sexual, no es que tú todo el tiempo vas a procrear. No. Tú vas a tener para tu placer. Y es otra cosa. ¿Ok? O para la atracción que tú tienes para tu pareja. ¿Sí? Entonces, esto aquí es... Entonces, la primera parte es la parte de la comida. Entonces, la clorofila fundamental y también estamos hablando de la... del iodo, hablando de la tiroides. ¿Ok? La otra cosa es el sexo. Ahora, este sexo, si nosotros nos pasamos, significa que si nosotros vamos a tener muchísimas relaciones, vamos a tener... Perdemos todo este líquido seminal y claramente las glándulas se van a desequilibrar, a improbrecer y el cuerpo no tiene esta riqueza que tenía. Imagínate que una gota de semen vale como 70 o 80 gota, dipendiendo si del taoísmo o de la Ayurveda, 70 gota de sangre. Es como si tú tienes relación, te va a ser como una... un tipo de... te saca sangre y bastante sangre. ¿Ok? Entonces, hay personas que pierden el semen con mucha frecuencia. Esa es la segunda cosa. La tercera es no crear este semen. Si una persona viene adicta a la... ¿Cómo se llama? A la pornografía, pensamientos siempre sexuales, todo es sexualizado, ¿qué va a pasar? Que va a crear este semen en él. Y este semen, porque se ha creado, y normalmente no hay vegetariano, que además del calentamiento que crean las células, la célula, la comida burda, se crea con mucha más velocidad, entonces lo va a perder, y se lo pierde el círculo vicioso. Es como se llama siempre mal, 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 mal. Es mal. Y eso no es bueno para ti. ¿Ok? La otra cosa es, entonces, ¿qué tenemos? La alimentación, el sexo, el otro punto, ¿cuál es? El punto del... ¿qué puede relacionado a los genitales? Los vellos. ¿Ok? Los vellos lo tenemos siempre, ¿dónde? ¿Dónde hay las glándulas linfáticas más importantes? Aquí, va de las asillas, en el ingle. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los vellos? Los vellos son relacionados a la glándula linfática, pero, aún parece que no, están relacionados a la tiroides. Cuando la glándula linfática, cuando cortamos los vellos de la célula, esta glándula se sobrecalienta, automáticamente desequilibra también la tiroides. ¿Ok? La tiroides, entonces, no funciona muy bien, y por eso los problemas que tiene de tiroides, porque la gente se corta los vellos. Mira aquí, invadirte que esto queda un vello, un pelo, y tú estés haciendo esto, las manos no se tocan. Proba hacerlo eso en tu casa, tú verás que es así. Cuando yo lo hago así, se calienta. Eso es lo que están haciendo, esta función de los vellos. Entonces, hay un video sobre los vellos, particularmente sobre eso, donde también te hablo de esta cosa, que tú no deberías cortarlo. Ok. Ahora, cuando hablo de sexo, uno puede pensar, uy, esto quiere un santo, esto quiere ser un monje, entonces, todo el mundo tiene, hace sexo, la mayoría de la gente hace sexo, todavía no es que este sexo es malo, ni pecaminoso. El sexo es una de las propensiones, uno de los instintos básicos de los seres humanos. El punto es del control. Si un hombre, particularmente un hombre, perde el semen, que te puedo decir, diez veces al mes, simplemente se está autosuicidando. ¿Sí? Es un suicidio, lento, lento, pero está perdiendo su energía vital. Ahora, ¿cuánto sería? Máximo cuatro veces al mes de perder el semen. Eso no significa que tú no debes, debes parar de tener sexo, pero es de no perder tu energía vital. Eso es fundamental. ¿Ok? Entonces, los vellos no los cortamos. Hay un video, vate a mirar ese video si te interesa, te cuento que te interesa, porque parece una cosa tan sencilla, pero desequilibra mucho. Hablando de los hombres, esto es hablando de los hombres, yo estoy hablando de semen y todo eso, pero la mujer también tiene algunas cosas relacionadas a esto, porque estamos hablando también del sistema glandular. Ahora, en el sistema glandular, la mujer claramente es un poquito diferente, una mujer tiene un bebé, yo no, ¿sí? Y el hecho que el hombre perde el semen, cuando el hombre... es su vitalidad. La mujer funciona de una manera diferente, la mujer todos los meses tiene la menstruación, y con la menstruación pierde ya un tipo de... un grado de energía, llamamosla así, y ella se regenera de una manera completamente diferente. Ahora, ¿yo te puedo enseñar eso? no mucho. ¿Sabe por qué? Porque los maestros realmente hablaban de la mujer, siempre hablaban de los hombres. No hay un gran conocimiento sobre cómo funciona exactamente todo eso. ¿Cuál es la relación? Primero de todo, tú miras de los puntos que yo te he dado, tenemos la alimentación. Aquí no hay ningún tipo de cambio, todos igualitos, sea la clorofila, que en yodo, con todo eso es igual. La otra cosa es los vellos, igualito, porque también la mujer tiene las glándulas linfáticas que no quiere desequilibrar, etcétera, etcétera. ¿Sí? La calentura que se crea, el calor que se crea. Y eso es relacionado a los puntos del agua que tú encontrarás en estos videos aquí relacionados. La tercera cosa es la parte del sexo. El sexo tiene dos componentes. El primer componente es la parte física de que un hombre pierde su energía. El hombre. Pero la mujer también, en alguna manera. ¿Por qué? Porque tiene su orgasmo. Ahora, el sexo tiene una característica. Es como ha sido relacionada, está la metáfora de un problema de piel. Si yo tengo un problema aquí, empiezo a rascar, ¿qué pasa? Después de un poquito, si continúa, sale la sangre. ¿Sí? Pero cuando me está rascando una cosa, digo, siento como un placer. ¿Sí o no? Que siente, ay, qué rico, me está rascando. Pero continúa rascando, pero un rato, ¿qué va a pasar? La sangre. ¿Ok? El sexo es así. Lo puede ser un poquito, te puede dar ese placer. Si tú lo haces demasiado, te desequilibra. ¿Ok? Entonces, si una mujer piensa demasiado al sexo, ella también va a degenerar en su mente. Porque está aquí a nivel psíquico ya, no es a nivel físico. De lo que yo sé, que una mujer tiene un orgasmo, no se debilita como un hombre. Por eso siempre se habla del hombre, del hombre, porque la mujer tiene otro tipo de, ¿cómo se llama? De problemática, llamámosla así. ¿Ok? Nosotros nunca sufrimos de problema de, que no es un problema de la naturaleza de la menstruación. Nosotros nunca pensamos en un parto, nosotros nunca pensamos en un postparto, amamantar un niño, nunca pensamos en eso. Es todo otro tipo de fisiología. Entonces, de lo que yo sé, de toda manera, también la mujer, también mucho más en el psíquico, debe cuidarse con el sexo. Tener su sexo, tranquilo, pero no degenerar mucho porque eso le hace daño también a ella. ¿Quién es la experta de eso? Es Didi Anandarashmika. ¿Ok? Es mi colega, muy bien, y ella está trabajando muchísimo con la mujer. Yo no te puedo enseñar cosas que no sé y que nunca probaré en esta vida. ¿Sí? Entonces, ella enseña toda esta parte de la menstrualidad. Tiene, tiene una página web que es Mujer Despierta que te vamos a poner aquí. Y aprovechala porque te va a enseñar cosas que tú ni te imaginas porque eso es un poder que ustedes mujeres tienen, la parte de la menstruación, del ciclo menstrual, que es relacionado a la luna, a los 28 días de la luna. Son tantas cosas que son muy bonitas de conocer, pero yo quiero que Didi, que es la experta, te enseñe todo eso. Entonces, sigue también esa parte que te va a servir muchísimo si eres mujer. Y la última cosa que te quiero enseñar y esto aquí no lo encuentro sin ningún tipo de libro, ningún tipo de información, es cómo vamos a equilibrar la tiroides. ¿Ok? La tiroides está en este punto. Tú sabes que hay siete chakras, siete centros de energía que son fundamentales que prácticamente el chakra controla la glándula o las glándulas que son relacionadas a él. ¿Ok? Las glándulas controlan las hormonas, las hormonas, las emociones y tú eres prácticamente tus emociones. Piénsalo bien, cuando tú te levantas a la mañana y dices hoy me siento así o me siento asá. ¿Por qué? Emociones. Dependiendo qué has soñado, cómo te fuiste a dormir, lo que comiste la noche, tus sentimientos, cualquier tipo de cosa que impresiona tu mente subconsciente te está impresionando ahora y te está afectando. ¿Cómo vamos a tener un control sobre eso? Uno es, en este caso, hablando de este chakra aquí de la garganta que está aquí, ¿va bien? ¿Cómo lo vamos a equilibrar? Entonces, hay dos maneras. Una es, te la enseño ya, te para, ¿ok? Así. ¿Ok? Ya la cámara en plan. Mira este punto aquí, ¿ok? Este punto aquí, de su segundo dedo. Este punto debe corresponder a tu, a tu pezón. Entonces, tú lo pones exactamente acá y los dedos al lado, ¿ok? Así. Y después, cerrando los ojos, inspira, pero como si se estuviera expirando de este punto aquí, ¿ok? Inspira. Otra vez. Y cuando exhala, tira un poquito atrás los brazos. Ahora, ¿cuál es la ideación? La ideación es, esta es la parte física, pero la parte sutil, ¿cuál es? Que cuando tú inspira, te está imaginando que toda la energía positiva del universo, que se llama prana, ¿ok? O si quiere, si cree en Dios, la fuerza de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, lo que tú quieres. Si no, este oxígeno, si tú no crees en Dios, o esta energía vital, que viene del universo, y que entra en tu cuerpo a través de este punto, ¿ok? Y después, sin retener el aire, cuando tú terminas, otra vez la sacas. Y si quieres, puedes aún pensar que la energía negativa, la enfermedad que tú puedes tener en este punto, se sale con la exhalación. Lo hace siete veces, no seis, no ocho, no nueve, no pensar que esto es bueno, es bueno, es muy bueno, pero estamos hablando ya con una cosa delicada, ¿sí? Entonces, no te pasar, que dices, lo voy a hacer diez veces al día, porque, porque pues tengo un problema con la tiroides, no, lo voy a hacer dos veces al día, máximo, siete veces, como si fuera una medicina, eso no es una medicina, pero tú sabes, te estoy simplemente pidiendo de respirar, así. Entonces, repito, importante, manos, los pezones aquí, los dedos alrededor, ok, inspiro, da la nariz, pero, como si yo estuviera respirando de aquí, siete veces, y eso es bastante, ok, esto va a equilibrar tu tiroides, tú no puedes no creértelo, tú sabes que en el yoga se ven muchas cosas muy fantásticas, la gente puede decir rara, o milagros, no son milagros, no existen milagros, simplemente son conocimientos, entonces te estoy pasando un conocimiento milenario que tiene poder. Hay también dos ejercicios de yoga, ok, que, pero no te quiero enseñar, ok, ¿por qué? Porque si yo te lo enseño y tú tienes otro problema, lo haces, te puede hacer un daño, porque son cosas, estamos hablando de salud, entonces, si yo digo, ay, va a hacer este ejercicio donde te pone así y va a hacer una persona a la tiroides, y tú lo haces, pero tiene otro tipo de situaciones y te enferma o te desequilibra, entonces la culpa es mía y yo no quiero hacer eso. pero si tú ya haces todas esas cosas, repito, empieza a tener, primero de todo, un equilibrio, un equilibrio en la comida y en todo el resto. La comida, ¿cuál es? La más, con vegetales, por la clorofila, la segunda cosa es, no te cortas los vellos, si te cortas los vellos, va a desequilibrar tu tiroides y eso es horrible, porque además, tú consideras una cosa, es que esto aquí lo explico en el video de los vellos, que de verdad, te invito a mirar, mira que está en relación también con el cáncer, porque la mama con esta cosa aquí es muy cerquita, entonces los vellos también tienen un poder sobre eso. Ok, la tercera cosa es, entonces la primera, la tercera cosa es, esta cosa que te he enseñado y un control sobre el sexo, no te pasar con el sexo, me has dicho, el sexo lo puede hacer, pero ni siquiera el pecado, me he dicho, simplemente no te pasar porque te estás haciendo un daño a ti mismo y eso tú no lo quieres, claramente, si tú quieres llegar a una edad, que puede ser como la mía o aún menos, con problemas de próstata, con problemas físicos o acabados, literalmente, y a mí me ha pasado de hablar con hombres de 50 años que ya dice, boom, dice, dada, sí, pero a mí me gusta mucho la mujer y el traguito, hermano, eso es lo que tú pediste y eso es lo que tú tienes, ahora, después, ahora, ¿qué debe hacer este hombre? ¿cómo va a recuperar esta energía que ha perdido? es como si perdiste un capital, lo gastaste y ahora para recuperarlo es muy complicado, entonces, si tú tienes una edad y no has hecho todo eso, todavía está en tiempo, simplemente cuídate y nada más, cuida tu cuerpo, tu cuerpo es tu templo, yo no sé cómo explicar esta cosa y no solamente te invito a ver estos videos de los puntualísticos o mejor, mejor, repito, vete a ver, a leer los artículos del blog que tiene todos, porque son relacionados, en el blog es mucho más científico, mucho más explicado mejor, ¿sí? aquí estoy hablando tanto porque mucha gente no le gusta leer, entonces le hacemos un video, pero si esto, a quien te interesa, vete a hacer, vete a mirar el blog y continúa a seguir este tipo de enseñanza, porque estamos hablando solamente de la base del cuerpo, cuando después vamos a hablar de la mente, donde la cosa ya se se expande de una manera increíble, ¿sí? te va a dar cuenta de la belleza que tú tienes con tu mente y que no estás usando, porque hay tesoro ya escondido de tu mente, que ni siquiera te han dicho que existen, pero existen, entonces, si tú quieres lo mejor para ti, hazlo, recuerda que el infinito está en ti y que lo debes descubrir, aprende más para tu bienestar en panacea.com sígueme como Dada Yapa Mantra, el infinito está ya en ti, descúbrelo.